¿Qué? ¿No hablas? Buenas tardes Adelante, adelante, pásale Rápido, no tengo tanto tiempo Sí Rápido Siéntate Una sonrisa, ¿no? ¿Estás en un funeral o qué? Sonríe para mí, sonríe para la cámara ¿Qué es eso? Caramba Una más, una más ¿Qué te cuesta? Y ahora pasamos a la segunda parte de la sesión Oye, si no es para mí, yo lo estoy haciendo para tu carrera Necesitamos fotos más atrevidas Ok, pero yo lo hago Bueno Con más entusiasmo, con más sensualidad Más actitud, ¿no? Ay, no tienes que mostrar más Así no provocas ni a... Ay, no, puede ser ¿Sabes qué? Te voy a tener que ayudar yo No, 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 está bien Tienes que ser sexy Oye, pero no me faltes así al respeto ¿Faltar al respeto? Faltar al respeto es que no valores el tiempo que te estoy dedicando ¿Sabes qué? Yo creo que me... No, 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 no Tú aquí te quedas Deberías de valorar que soy un fotógrafo de prestigio Y está contigo cuando otras muchas modelos quisieran estar en tu lugar Así que más vale que te quedes aquí y me obedezcas ¿Ok? Para empezar Sonrisita ¿Eh? Sexy A seducir a la cámara Sedúceme, mamacita A través del lente ¿Ok? ¡Ándale! ¡Pareces tronco! Bueno, me voy, muchas gracias No, 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 no No, espérate Apenas viene lo mejor ¿Crees que no me di cuenta que estabas emocionada? ¿Y por eso te pusiste nerviosa? Porque no quería seducir a la cámara Me quería seducir a mí No, 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 te lo prometo que no fue así Yo no quería seducirte Vamos No me toques ¿Ah, sí? No, 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 por favor, déjame Oye, por favor, no, 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 cállate Tú no digas nada No te preocupes Nos vamos a divertir Tenemos por acá Esto va a estar bien divertido Cuidadito que digas algo, ¿eh? Buenas tardes, joven Buenas tardes, oficial ¿Cómo está? Pues recibimos una llamada Un reporte de vecinos de aquí de su cuadra Están diciendo que escucharon gritos procedientes de esta casa de este domicilio ¿A gritos de este domicilio? Ah, ya Estaba viendo una película de terror Sí es cierto, la tenía todo volumen Sí, sí, sí Bueno ¿Cómo sea? Tengo que revisar No, 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 es perióficial, pero Bueno, ¿qué pasó? Mire Por favor Bueno, le voy a decir toda la verdad Yo soy un fotógrafo erótico Profesional Tengo clientes muy selectos Y me piden muchísima discreción Por eso es que le pido, por favor Que mantengamos esto así Mire, si no me cree Le voy a mostrar algo de mi trabajo ¿A caray? ¿Y me puedo quedar estas? Claro que sí, oficial Mire, si se aburre de esas fotos Pase luego, yo le regalo muchas más Tengo de sobra Le digo, a esto le dedico Bueno Pues mira, lo podemos dejar así por esta vez Y nos vemos mañana, ¿está bien? Está bien No me recuerde La de la discreción O sea No se preocupe Sordo, sordo el asunto No se preocupe Cuídese mucho, joven Mañana, hasta ahora Que le vaya muy bien, oficial Que le vaya muy bien, oficial O sea O sea Las fotos Vas a ver Tranquila Todo va a estar bien Respira Sé lo que acabas de pasar Yo también estuve con ese asqueroso fotógrafo Y tengo que decirte algo, no somos las únicas Somos muchas mujeres que hemos vivido lo mismo que tú Y todos estamos cansados de sus asquerosas actitudes Vamos a vengarnos Lo vamos a hacer sufrir hace... ¿Me sigues? Sí Vamos ¿Quién? ¿Qué hacen aquí? ¿Te estás divirtiendo? A ver, chicas, por favor, déjenme esas cosas Son peligrosas Mira, ahora me vas a parar por lo que hiciste Por favor Solamente estaba ayudándoles yo a ustedes Por favor, déjenme esas cosas Pueden lastimar a alguien con eso, ¿ok? Ahora sí Vas a sufrir más de lo que nos hiciste sufrir a nosotras Dejen, dejen eso Eso es muy peligroso Pueden mal a lastimar a alguien Por favor, déjenme a mí en paz Yo no hice nada Yo solamente estaba tratando de ayudar Mis ojos No puedo ver No puedo ver Mis ojos No puedo ver Esa es tu karma No volverás a ver Mis ojos No veo No puedo ver No puedo ver No puedo ver